Más me enciende, que te rota un poco down Actívate, a penal, tus amigas están activas Pa vacilar, mami enciende, que te rota un poco down Actívate, a penal, tus amigas están activas Pa vacilar Soy para el chula, al infinito Venga que sin miedo que te esto no me quito Tiene mi pro show, tú me pegué y yo te rojo Sí que sentí a mi ambiente cabrón Siete, que te noto un poco down Dale mami que nos fuimos al underground De lado a lado, de lado a lado Mami sigue seduciéndome con ese tumbado Fíjame en la esquina de la disco De lado a lado Una gota que nos cae El cuerpo revelado De lado a lado Fíjame en la guana De lado a lado De lado a lado Fíjame en la guana Más me enciende, que te rota un poco down Actívate, a penal, tus amigas están activas Pa vacilar Más me enciende, que te rota un poco down Actívate, a penal, tus amigas están activas Pa vacilar Cómo éste tumbado Cómo éste tumbado De lado a lado Comí Tú quieres, activate, préndete, yo sé que tú quieres Activate, préndete, yo sé que tú quieres Activate, préndete, yo sé que tú quieres Activate Hazme encende, que te muerto un poco tan Activate, a pegar Tus amigas están activas, vamos a sinar Hazme encende, que te muerto un poco tan Activate, a pegar Tus amigas están activas, vamos a sinar Voy un poco de buque trago, pa' que te encienda, mi vino de al lado Dale hasta abajo, hasta abajo Esto no se acaba hasta que se te arruinco al cao Prende la luz, déjala tímide Tú sabes que soy el niño que te quita el fre Dale beba, júbete esa tanga Dale, dale chula, que noche pa' changar Mami, venga acá, yo sé que quieres Yo quiero Mami, venga acá, yo sé que quieres Yo quiero Mami, venga acá, yo sé que quieres Yo quiero Mami, venga acá, yo sé que quieres Yo quiero Dígame De la esquina de la disco De la una gota Una gota Que no cae Después borra del lado De la una gota De la una gota Mami, venga acá, yo sé que esta una gota Mami, venga acá, yo sé que te encienda, mi vino de al lado Mami, venga acá, yo sé que te encienda, mi vino de al lado El borde, strike Me manda que hablar papi Ya que me son, rotudo